Y respecto a suplementación, ¿crees que habría algún suplemento que puede tener cabida en este contexto o rotundamente habría que verlo de manera individual o podrías decir categóricamente que sí o que no? No, sí, sí hay muchos suplementos que, bueno, indiscutiblemente no, para mejorar el rendimiento, mejorar la recuperación, pero bueno, en este caso en concreto también hay suplementos que pueden de alguna forma aumentar esa, por ejemplo, oxidación de ácidos grasos, pero bueno, el efecto pues de alguna forma también es, bueno, por lo menos en perspectiva o en términos relativos es menor, ¿no? Yo creo que el principal, si de alguna forma, si atendemos un poco a la evidencia, es la cafeína, ¿no? La cafeína sí que hay muchos estudios que han mostrado que, bueno, que esa oxidación de ácidos grasos pues aumenta, ¿no? Igual digo una barbaridad, pero creo que es en torno a un 20-25% respecto a la gente que ingiere placebo, ¿no? Bueno, hay por supuesto otros muchos suplementos, ¿no? Pues el CLA, otro tipo de la L-carnitina, otro tipo de suplementos que de alguna forma pues se presuponen que movilizan pues ácidos grasos y demás, pero bueno, a nivel adaptativo pues no se ha visto que eso pueda mejorar, ¿no? De hecho, nosotros una vez, que fíjate qué tontería, pero hicimos una revisión sistemática a través de, no lo sé, no sé si fue, no recuerdo, creo que fue un TFM de alguien que le interesó el tema, tal vez ya terminamos escribiendo un artículo y nos dimos cuenta, bueno, es un artículo, como siempre, ¿eh? No es investigación porque la gente que hace investigación de alguna forma se ríe de los artículos que hacen de nosotros, pero bueno, es una revisión sistemática con los artículos que había disponibles, que era muy escaso, la verdad, por lo tanto la calidad de ese artículo a nivel científico pues es también para cogerlo con pinzas, pero bueno, los resultados es que, o fueron que, al contrario de lo esperado, la L-carnitina ayudaba en intensidades más altas, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, incluso en a veces lo que creemos que puede funcionar, pues muchas veces luego es en otro contexto, ¿no? O sea que ahí lo dejaría el tema de los suplementos, la verdad. Muy bien, pues ya hemos visto lo complicado, porque es así, ¿no? Como la fisiología, lo complejo de este mundo, que mucha gente estará pensando, bueno, pues no me han dicho nada en claro, no hay nada muy concreto, no hay nada muy específico, depende de muchas variables y al final tiene más peso, más porcentaje lo que entreno y cómo lo entreno que la nutrición y yo creo que ese me parece que es un gran mensaje y que debería ser lo primero que los atletas tuvieran en cuenta y que lo asimilaran así. Gracias. 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 Gracias.